Una auténtica delicia, crujientes, finitas, disfrutando de la rica fritura andaluza... ...con una receta que es tradicional, donde en Cádiz, concretamente... ...nos vamos a San Fernando y a Puerto Real a disfrutar... ...de esta antológica receta de nuestra gastronomía. Si hay una tapa que a todos nos gusta y nos apetece en cualquier momento... ...son las tortillitas de camarones, y para probarlas... ...y que nos hablen de los secretos para que nos salgan de lujo... ...nos vamos a San Fernando, en la provincia de Cádiz. Mi nombre es Adrián y llevo cogiendo camarones por cinco años. Mi padre es el que lleva toda la vida cogiendo camarones, es el que me ha enseñado eso. El camarón se coge con una red que se llama ennaza, se pone en los esteros, clavado en el fango... ...cuando se hace de no se los ponemos, y antes que venga el día los sacamos. Según el estero que sea, los cría más gordos, los cría más chiquititos, todo eso. Dicen los expertos que el secreto para elaborar una buena tortillita de camarones... ...además, por supuesto, de una buena materia prima, en este caso camarones frescos... ...es que cuando se echa a la sartén, hay que acunarla para que resulte fina y crujiente. Mi nombre es Manuela, me dice Lela, yo llevo a un negocio con mis hijos... ...en la venta varga de San Fernando, siempre se hacía las tortillas de harina garbanzo... ...con una mijita de harina blanca, se le echa las cebollitas, picaitas, el perejil, la sal... ...y los camarones, se le puede echar un poquito de agua con gas, cacero, una cosita que fermente. Este plato que se ha convertido en un genuino representante de la cocina gaditana... ...hunde sus raíces en los siglos XVI y XVII. Sí, es normal, esta receta que tienen historia, esta receta que llevan siglos con nosotros... ...cuando llevan siglos presentes, es porque como mínimo están muy ricas... ...o son fáciles de preparar, o son económicas... ...en definitiva, algo tienen que tener para que hayan formado y sigan formando parte... ...de nuestra gastronomía. Vamos a ver los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para las tortillitas utilizaremos camarones, harina de trigo, harina de garbanzo... ...perejil, cebolleta, para la salsa, curry, leche y alcaparras... ...y para la ensalada, espárragos blancos, aguacate, manzana, tomate cherry y lechuga. Y empezamos con nuestra receta de tortillitas de camarones. Vamos a hacer la tortillita de camarones, una salsa tarta y después una ensalada... ...por lo tanto, aunque no lo hemos visto en ingredientes, cuando he dicho la salsa... ...es salsa tártara, hemos visto que lleva curry, que lleva alcaparras, que lleva leche... ...y virgen extra, porque en lugar de hacer una mayonesa... ...lo que vamos a hacer es una especie de lactonesa, es una mayonesa con leche... ...y es que en estos meses que hay calorcito, pues lo ideal que es... ...pues no jugárnosla y en lugar de ponerle huevo la hacemos con leche... ...y podemos tener tranquila la salsa afuera, en el jardín, en la terraza... ...o donde queramos, o nos la llevamos, y de esa forma, pues no hay peligro... ...de la tan temida salmonela, vámonos, que vamos a empezar... ...lo primero que vamos a hacer, nuestra masa de tortillitas de camarones... ...que ya hemos visto en el vídeo, que fijaros, la hacen con camarones vivos... ...es saltando, que maravilla, más fresco, imposible... ...camarones, vamos a ver, dependiendo de la zona andalucía... ...puede que encontremos más o menos, podemos encargarle al pescadero... ...oye, consigue camarones, si no, alternativas que damos siempre... ...gambitas, las picáis, cruditas, picaditas... ...y hacéis una especie de tortillitas de gambitas, es opción... ...pero si podéis, mi recomendación de camarones... ...y os explico por qué, rápidamente... ...habéis alguna vez hecho una gamba a la plancha... ...la cabeza de la gamba a la plancha está rica... ...pues imaginaros, el camarón frito es que tiene la cabecita, la cáscara... ...que eso es muchísimo, muchísimo el sabor que tiene... ...y por eso merece la pena, probar a hacer estas tortillitas de camarones... ...que son muy sencillas, vamos a hacerlas... ...muy rápido, se pueden hacer en casa sin ningún tipo de problema... ...y vámonos, cogemos... ...vamos a un cuenco en el que vamos a hacer la masa... ...en el que vamos a mezclar cómodo, siempre... ...en la medida de lo posible, grande, ande o no ande... ...vamos a coger cebolleta... ...y vamos a empezar a picar cebolleta... ...quitamos el extremo, cebolleta... ...bien, eh... ...si son muy chicas le ponéis dos y no pasa nada... ...cogemos aquí, cortamos... ...la hoja exterior, ya sabéis que por si acaso... ...mi recomendación es quitarla... ...quitamos... ...y vamos a picarla, esto fuera... ...y esto de aquí fuera... ...venga, a picar la cebolleta... ...en este caso, si muchos días os digo que no es necesario... ...da igual el tipo de corte, lo picáis un poquito más... ...en este vamos a picarlo chiquitito... ...en este sí que... ...un poquito de atención a picarlo chiquitito vamos a tener... ...para que se reparta bien por todas las tortillitas... ...veis, entonces le voy dando... ...pegadito con el cuchillo... ...para que se pique bien... ...si os cuesta un poquito más de trabajo en casa... ...paciencia, eh... ...importante... ...preferible es cortar por ejemplo... ...así como yo estoy cortando ahora, un poquito más lento... ...pero que quede bien picadita... ...y de esta forma se reparte mucho mejor... ...en nuestra masa... ...¿ventajas que tiene esta receta?... ...pues, entre otras... ...que si veis la masa... ...bueno, la vais a ver ahora porque la vamos a terminar después... ...lleva agua, lleva harina... ...prácticamente es el camarón... ...lo, digamos, lo... ...lo más raro, entre comillas... ...por decirlo de alguna forma, que puede tener... ...y eso hace que sea... ...también de coste barato... ...podemos hacer mucha masa... ...y comer muchas personas... ...porque es verdad, después frita... ...el concepto de fritura crujiente... ...hace que también que tenga un poquito más poder saciante... ...y de esa forma, son recetas de verdad... ...que yo creo que, os voy a decir... ...en esta época del año... ...en cualquier época del año... ...una tortillita camarones... ...bendita sea, vamos... ...vamos cortando, pequeñito... ...con cuidadito siempre... ...cuando llegamos al final... ...más cuidado todavía... ...porque ya están más cerquita los dedos... ...y terminamos de picar así... ...le damos con el cuchillo un poco... ...y listo... ...una vez que tengo... ...la cebolleta picadita... ...vamos a añadirla... ...al cuenco... ...así... ...venga para dentro... ...hay por ejemplo... ...yo me llevé una época... ...trabajando, me acuerdo... ...con un jefe de cocina... ...que hacía las tortillas de camarones... ...y le ponía ajo... ...le ponía ajo picado... ...yo particularmente... ...pero malas no estaban, ¿eh?... ...cuando uno pone ingredientes buenos en un plato... ...no están malos... ...no pueden estar malos... ...pero no es la tradición... ...y a mí particularmente... ...no me gusta ponerle ajo... ...yo la que se ha hecho de toda la vida... ...no lleva ajo... ...y yo respeto... ...ya digo, estas recetas que tienen tanto tiempo... ...las respeto al igual... ...de personas... ...que la proporción de harina... ...de garbanzo... ...con respecto a la harina de trigo... ...la cambian... ...pues yo le pongo partes iguales... ...yo le pongo... ...el doble de harina de trigo... ...que de garbanzo... ...ahí, es verdad que cada maestrillo... ...tiene su librillo... ...esto fuera... ...pues cogemos el perejil... ...hacemos un gurruñito... ...para que se pique más fácil... ...y al igual... ...este perejil sí hay que picarlo bien... ...bien pequeñito... ...también le vamos dando bien... ...una pasadita con el cuchillo... ...y ahora volveremos... ...para seguir picándolo... ...le vamos dando así, sin miedo... ...siempre protegiendo los dedos... ...igual que hemos hecho con la cebolleta... ...y cuando lo tenemos aquí... ...en el otro sentido... ...vamos picando... ...moviendo siempre el cuchillo... ...ya sabéis que la clave es... ...que la tabla no se nos quede verde... ...que entonces es señal de que el perejil... ...lo hemos triturado... ...no lo hemos cortado... ...eso pasa por muchas razones... ...una es porque el cuchillo... ...la principal es que el cuchillo no esté afilado... ...que no movamos el cuchillo al picarlo... ...y también depende del perejil... ...y hay perejil que a lo mejor... ...pues resulta que está más seco... ...cuesta más trabajo picarlo... ...bueno... ...lo importante es que quede picadito... ...aquí... ...venga... ...la tabla veis... ...no queda verde... ...buena señal... ...añadimos el perejil con cuidado... ...al aprovechar siempre lo que hay en la hoja del cuchillo... ...vamos a aprovechar... ...suave... ...para no quitarle hoja al cuchillo... ...aquí... ...esto... ...arreglado... ...perejilito... ...ahora añadimos... ...los dos tipos de harina... ...harina de trigo... ...sin miedo... ...voy a hacer una buena cantidad... ...y harina de garbanzos... ...mezclamos un poco las dos... ...vamos a coger una cuchara sopera mismo... ...con una cuchara lo podemos mezclar... ...un poquito... ...y mezclamos aquí... ...cebolleta... ...y los dos tipos de harina... ...ahora una vez que tenemos la cebolleta... ...y los dos tipos de harina mezclados... ...vamos a empezar a añadir agua... ...y en la medida de lo posible... ...el agua para que la masa... ...os quede más fácil... ...que sea fría... ...entonces vámonos... ...cogemos un vaso... ...y la... ...la... ...a mí me gustaría deciros que la receta... ...mira... ...el agua exactamente... ...medio vaso de agua... ...no... ...la receta como depende... ...del tamaño de la cebolleta... ...muchas veces depende del tamaño de... ...os iba a decir del... ...si el manojo de perejil es más grande... ...más pequeño... ...pues la idea es que vamos echando agua... ...agua fresquita... ...vamos moviendo... ...y nos tiene que quedar una cremita ligera... ...no es una masa que tenga que quedar espesa... ...porque si queda espesa... ...después cuando lo echamos... ...en la sartén no se extiende... ...y al no extenderse no queda finita... ...entonces veis... ...esto todavía está espeso... ...otro vasito de agua fresquita... ...yo lo estoy haciendo por vaso... ...porque así... ...si alguien quiere coger una referencia... ...pues aproximadamente... ...para la cantidad de harina que hemos utilizado... ...hacen falta tantos vasos... ...vamos a poner... ...un vaso y medio de momento... ...y mezclo... ...va a hacer falta más... ...pero voy haciéndolo poco a poco... ...para también ir evitando... ...la formación de grumos... ...vamos moviendo... ...tiene que estar... ...más líquida... ...para que se abran bien en la sartén... ...echamos dos vasos... ...vamos a probar con los dos vasos a ver qué tal... ...y mezclamos... ...y mezclamos... ...que la harina... ...vaya mezclando... ...por eso también esta masa hay que dejarla reposar un poco... ...porque la harina... ...sigue absorbiendo... ...sigue absorbiendo agua... ...entonces muchas veces queremos que está en su punto... ...y después se pone un poquito más espesa... ...no pasa nada... ...se le echa un poquito más de agua si pasara eso... ...ya... ...está en su punto... ...mira... ...dos vasitos de agua... ...le hemos puesto... ...pues una vez que le hemos puesto los dos vasos de agua... ...que ya tenemos la medida... ...nuestros amigos los camarones... ...para adentro con vosotros que voy... ...vamos a aprovecharlo bien... ...chamos todos... ...aquí... ...y le vamos a poner por supuesto... ...sal... ...aquí no le voy a poner pimienta... ...vamos a respetar la receta original... ...y le ponemos sal... ...sal le podemos añadir... ...¿cómo lo haremos?... ...haremos la primera tortillita de camarones... ...la probaremos... ...y si está bien de sal... ...pues entonces en ese momento ya... ...la dejamos... ...que no... ...pues le echamos un poquito más... ...removemos... ...y listo... ...aquí tenemos ya... ...mirad la masa de la tortillita de camarones... ...está incluso un poquito espesa... ...un poquito... ...le voy a echar un pelín más de agua... ...para que veáis la textura definitiva... ...dos vasos y medio... ...va a ser... ...más o menos la medida... ...añadimos... ...así sí... ...para que se extienda bien... ...en nuestra sartén... ...cuando después friamos... ...dos vasos y medio... ...sigo mezclando... ...para que... ...se mezcle... ...nunca mejor dicho... ...la harina con el agua... ...y listo... ...ahora sí que tengo... ...masa de tortillita de camarones... ...cuanto más harina tenga... ...después queda un poquito más vasta en la boca... ...así con esta cantidad... ...nos va a quedar finita... ...finita y muy rica... ...si alguno tiene... ...una duda... ...Enrique... ...¿qué cantidad de harina has echado... ...no pasa nada... ...aquí está el repaso... ...para la masa de las tortillitas... ...picar la cebolleta... ...y un manojo de perejil... ...disponer en un cuenco... ...y añadir... ...los dos tipos de harina... ...incorporar poco a poco... ...agua fría... ...los camarones... ...y un pellizco de sal... ...y dejamos reposar... ...unos 20 minutos... ...continuamos en San Fernando... ...en la provincia de Cádiz... ...donde estamos disfrutando... ...de todo el sabor... ...que nos proporcionan... ...las mejores tortillitas de camarones... ...desde las más tradicionales... ...hasta las innovadoras... ...que incluyen ingredientes tan suculentos... ...como las algas marinas... ...soy Miguel Ángel López Muñoz... ...propietario y cocinero de Casa Miguel... ...preparamos las tortillitas de camarones... ...con harina de garbanzo... ...harina de trigo, perejil... ...los camarones... ...sal de la salina... ...y muy importante... ...las especies de argas. Las tortillitas de camarones... ...están íntimamente ligadas... ...a la historia gastronómica de San Fernando... ...y hoy en día... ...esta localidad... ...sigue siendo un referente... ...para degustar este exquisito manjar... ...los tipos de especies de argas... ...que utilizamos es una mixtura... ...que lleva agonori, agonori y urga... ...lo más importante... ...a que las tortillitas estén incluyentes... ...que la masa esté acabadita de hacer... ...y que el agua que le agreguemos... ...esté bien fría. Tradicionales o innovadoras... ...lo mejor es acercarnos a San Fernando... ...y probar un trozo de historia... ...en forma de tortillitas... ...que además están... ...para comérselas. Vamos a ver... ...yo creo que no soy el único... ...que viendo el vídeo... ...cómo esa señora le ha dado al bocal a la tortillita... ...se le han tocado hasta ahora de la noche... ...una tortillita de camarones... ...es así o no es así... ...ya estoy salivando... ...bueno, pues la tortillita de camarones... ...vamos a acompañarla de una salsa... ...una salsa que vamos a hacer muy sencilla... ...una salsa tártara... ...pero una salsa especial... ...vamos a hacer una salsa... ...tártara... ...con aceite de oliva y leche... ...cogemos... ...fijaros... ...leche... ...echamos... ...en una jarrita... ...aproximadamente... ...medio dedo de leche más o menos... ...vamos a poner... ...aceite de oliva... ...pero en este caso... ...os voy a recomendar... ...a mí particularmente me gusta... ...variedad arbequina... ...yo le pongo un poquito de arbequina... ...para empezar, eh... ...vamos a poner así... ...que es más suave... ...vamos a poner... ...tres veces más de aceite... ...que de leche... ...aproximadamente... ...vamos echando... ...hemos puesto pues eso... ...con un centímetro de leche... ...pues unos tres centímetros... ...vamos a hacer que suba... ...el nivel con el virgen extra... ...ahí... ...ahí está... ...yo creo que ahí vamos bien... ...y ahora ya si queremos... ...si os gusta por ejemplo... ...un poquito más fuerte... ...ya le voy echando del otro... ...pues nos vamos a poner aquí... ...nos preparamos... ...sacamos batidora... ...opa cuchillo... ...que te ha venido con la batidora... ...sacamos batidora... ...y vamos a empezar... ...a triturar poco a poco... ...de forma suave... ...si tiene la batidora intensidad... ...le dais intensidad suavita... ...aquí... ...esto abierto... ...y venga... ...ahí papaya... ...échala... ...échala Jesús... ...qué bárbara... ...que voy a liar... ...ya está, ya está... ...ya lo he cogido... ...Jesús... ...cuando te digas... ...me la tirés... ...me la tirás a mí... ...es que ver... ...ha ido trampa eh... ...no, no, no pasa nada... ...bueno pues empezamos... ...poco a poco... ...le vamos dando... ...ahí... ...vamos dando hasta que... ...empezamos a ver cómo va cuajando... ...cómo va cogiendo la textura... ...veis, ahí... ...ya tiene una textura... ...como un poquito más espesa... ...no sé si lo apreciáis bien... ...pues ahora ya... ...sigo echando... ...virgen extra... ...un chorrito así... ...que vaya cayendo por aquí... ...vamos a ver qué tal... ...que siga, que siga... ...veis que rápido se hace... ...ahí la tenéis... ...mirad, ya tiene la textura... ...ahora de repente... ...queréis un poquito... ...que quede un poquito más ligera... ...le añadís un poquito más de leche... ...queréis que siga espesando... ...más aceite... ...yo creo que este espesor... ...está bien... ...yo no quiero hacer mucha cantidad... ...quiero poner solo... ...un poquito para acompañar... ...a las tortillitas de camarón... ...entonces vamos a coger... ...cierro el aceite... ...importante... ...cerradito... ...y le voy a poner... ...el tapón ya lo tiene puesto... ...le ponemos... ...un poquito de sal... ...ahí... ...le voy a poner fijaros... ...un toquecito divertido... ...de un condimento que os guste... ...curry... ...vamos a llamarle comino... ...cúrcuma... ...lo que queráis... ...un poquito eh... ...así un poquito... ...que caiga, que caiga, que caiga... ...solo un poquito... ...vamos a echarle con el dedito... ...así... ...ahí... ...con eso... ...vale... ...le pongo... ...unas gotitas de vinagre... ...para darle un poquito de acidez... ...un chorrito, chorrito, chorrito... ...ahí... ...y le voy a poner... ...ahí justo... ...algunas alcaparritas... ...no le voy a poner el agua... ...le ponemos las alcaparras sin el agua... ...así... ...unas alcaparritas que le da alegría... ...eso, lo ponemos... ...fijaros que cosa más sencilla eh... ...es una especie de... ...tártara, pero diferente... ...y trituramos... ...trituramos... ...para que las alcaparras se rompan un poquito... ...ahí... ...fuerte... ...ahí, que se vayan triturando... ...tal cual... ...se han triturado un poco... ...no le pongo perejil... ...que lleva normalmente la tarta... ...porque ya la masa de las tortillitas... ...ya lleva perejil... ...entonces esta salsa... ...para acompañar... ...esto lo recogemos... ...vamos a aprovecharlo bien... ...cogemos una lengua... ...a ver... ...aquí había una... ...aquí... ...estaba escondida... ...un cuenco... ...y ponemos la tarta... ...con mucho cuidado la aprovechamos... ...así... ...aprovecho bien... ...esto por aquí... ...y vámonos... ...y el resto de la salsa... ...aquí la tenemos... ...sabor diferente... ...que va a servir de contraste... ...no sólo para las tortillitas... ...sino también... ...para nuestra ensalada... ...que vamos a hacer... ...nada, en un momentito... ...recojo... ...limpio un poquito... ...y nos ponemos con la ensalada... ...y con las tortillitas de camarones... ...que hay que freírlas todavía... ...tenemos... ...la masa de las tortillitas de camarones... ...guardar el frío... ...la especie de tártara... ...que hemos hecho... ...guardar el frío... ...y vámonos con la ensalada... ...vamos a coger... ...vamos a hacer primero... ...la vinagreta un truco... ...para que la ensalada... ...no se os ponga... ...blanda y tierna... ...que se mantenga la lechuga crujiente... ...entonces vamos a hacer dos cosas... ...vamos a añadir... ...como unas seis cucharadas... ...de virgen extra... ...que os voy a decir una cosa... ...es que ya que estoy aquí... ...mira unas seis eh... ...más o menos... ...que ya que estoy aquí... ...vamos a ir haciendo una cosa... ...y es... ...vamos a ir calentando ya... ...el aceite... ...en el que vamos a freír... ...nuestros camarones... ...porque aquí... ...se fríe... ...con virgen extra... ...o lo estepa... ...se fríe con el mejor de los aceites... ...no os dejéis llevar... ...por aceites de menor calidad... ...el virgen extra... ...soporta mejor la temperatura... ...y además... ...nos aporta sabor... ...por eso... ...cuando freímos con virgen extra... ...o lo estepa... ...estamos freyendo con un virgen extra... ...verdaderamente extraordinario... ...y además... ...ya lo veis eh... ...formato gran consumo... ...bueno... ...pues tapamos... ...lo guardo aquí... ...le doy temperatura... ...y le voy a dar muy poquita temperatura... ...que se vaya calentando... ...mientras nosotros vamos haciendo más cositas... ...poquito eh... ...poquito a poco... ...la tortita... ...a mí no me gusta tener aceite muy muy caliente... ...le vamos dando poquito... ...y hemos puesto... ...seis cucharadas de virgen extra... ...una tercera parte... ...de vinagre... ...es decir, unas dos cucharadas... ...una... ...mira que bien se ven... ...y dos... ...le ponemos sal... ...un poquito más... ...y pimienta... ...opcional siempre... ...ahí... ...eso que tengo... ...lo vamos a mezclar... ...mezclamos... ...hacemos una vinagreta en la base... ...hasta que veis que coge un color más o menos uniforme... ...es señal de que... ...han emulsionado los sabores... ...sobre esta vinagreta... ...mmm... ...que además huele a vinagreta que alimenta... ...sobre esta vinagreta... ...vamos a ir añadiendo... ...ingredientes... ...todos menos la lechuga... ...porque si la lechuga entra en contacto con el vinagre... ...se empieza a cocinar... ...manzana bien lavada con piel... ...cortamos... ...nuestra ensalada va a tener manzana... ...entonces como os decía... ...bien lavada... ...vamos a ir cortando... ...yo creo que para que no sea muy grande... ...por la mitad... ...le damos así unos cortes... ...con cuidado... ...aquí... ...uy que piel más durita tiene... ...que alegría de manzana por Dios... ...hasta mira, mira, mira... ...cómo le cuesta al cuchillo trabajo... ...pendito sea... ...así... ...qué barbaridad... ...como cruje esta manzana... ...echamos la manzana... ...cortada... ...hacemos lo mismo con esta mitad... ...voy a cortarla por dentro... ...me va a resultar mucho más fácil... ...aquí... ...esta hacemos lo mismo... ...vamos, en definitiva... ...trocear una manzana, eh... ...no estamos hablando de nada más... ...troceamos... ...esta así... ...aquí... ...y el último... ...chiquitito... ...chic, chic, 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 chic... ...eá, manzana troceada... ...que le da frescor... ...al añadirla sobre la vinagreta... ...ya lo que estamos consiguiendo... ...también es que la manzana... ...le cuesta más trabajo oxidarse... ...porque el aceite en definitiva... ...es un poco conservante... ...si está en contacto... ...hace como de capa protectora... ...nos vamos a coger espárragos blancos... ...hay espárragos blancos de todos los tamaños, eh... ...por eso, fijaros... ...decimos unos 5, 6 espárragos... ...son finitos... ...si el espárrago es muy grande... ...con 2 espárragos gruesos... ...es suficiente... ...que os gustan mucho los espárragos... ...ponedle 5, 6, lo que queráis... ...cortamos... ...espárragos blancos... ...y para adentro... ...también... ...vamos a añadir... ...tomate cherry... ...que tenemos aquí... ...le vamos a dar un corte... ...por la mitad... ...para que además nos vaya soltando el juguito... ...vamos poniendo así... ...sin miedo, veis... ...estamos añadiendo todos los ingredientes... ...menos la lechuga en la base... ...ahora lo mezclaremos... ...pondremos la lechuga encima... ...no mezclaremos... ...no quiero mezclar... ...para que la lechuga no entre en contacto con la vinagreta... ...y vamos a hacer un truco... ...para que se mantenga jugosa la ensalada... ...hasta el momento de servir... ...aquí... ...nos falta todavía el aguacate... ...aquí... ...y aquí... ...vamos con el aguacate... ...corte... ...hacemos así... ...aquí... ...giramos... ...movimiento de muñeca... ...ras y ras... ...sacamos el hueso con la parte más ancha del cuchillo... ...a ver... ...ahora... ...ahí... ...y con una cuchara... ...es la forma más fácil, ¿eh?... ...hay muchas formas, se puede pelar... ...pero con una cuchara hacéis así... ...y sacamos toda la pulpita del aguacate... ...ahí... ...esta que se ha quedado, la quitamos... ...y listo... ...el aguacate en la medida de lo posible... ...para las ensaladas... ...yo mi recomendación... ...este aguacate por ejemplo es perfecto... ...no es un aguacate muy tierno... ...si el aguacate es muy tierno se acaba deshaciendo... ...y lo ideal en una ensalada es que el aguacate... ...lo podamos cortar en daditos... ...y lo podamos utilizar y mantenga la forma... ...aquí... ...esto fuera... ...entonces cuando tengo el aguacate aquí... ...cortamos, ¿veis?... ...tiene textura y está tierno... ...está en un punto perfecto este aguacate para la ensalada... ...cortamos tira de aguacate... ...y en este sentido... ...dados de aguacate... ...añadimos... ...aquí... ...aquí... ...y aquí... ...ole, ole y ole... ...esto... ...lo mezclo un poco solo... ...no hace falta mezclarlo mucho... ...así... ...la lechuga encima... ...lechuguita encima... ...y encima de la lechuga... ...lo que hacemos es que nos cogemos papel... ...tal cual, ¿eh?... ...servilletas de papel o papel de cocina... ...lo ponemos así... ...encima... ...lo repartimos un poco... ...y nos venimos al grifo, agua fría... ...cogemos un poquito de agua fría... ...con la mano... ...lo abrimos aquí... ...un poquito, ¿eh?... ...y hecho por encima... ...esto consigue... ...la lechuga está fresquita... ...nos aguanta bien... ...no está en contacto con la vinagreta... ...la podemos mantener ahí tranquilamente... ...lo pongo aquí, lo guardamos... ...y ya aprovecho y me traigo... ...la masa de las tortillitas... ...de camarones... ...pero voy a decir una cosa... ...me voy a poner a freír las tortillitas de camarones... ...en todo momento... ...tenemos que ser muy conscientes... ...del mundo en el que vivimos... ...porque... ...me gustaría deciros que no es así... ...pero desgraciadamente... ...hay gente que necesita de nuestra ayuda... ...seguro que te gustaría que todos los niños del mundo... ...pudieran crecer sanos... ...o ir a la escuela... ...¿a que sí?... ...¿a que es verdad?... ...si tu respuesta es sí... ...tengo algo que contarte... ...tú puedes ayudarnos... ...a que se haga realidad para muchos niños... ...y además... ...ahora mismo... ...desde tu móvil... ...de forma muy fácil y segura... ...y te preguntarás cómo... ...uniéndote a SMS Helper... ...la suscripción solidaria de UNICEF... ...envía un SMS... ...un mensaje... ...con la palabra alta... ...al 79 80 00... ...cada mes... ...recibirás un mensaje en tu teléfono... ...con información... ...de lo que UNICEF consigue... ...gracias a tu ayuda... ...y estarás haciendo... ...una donación mensual... ...de 4 euros con 80 céntimos... ...y sabes una cosa... ...puedo decirte que esa ayuda... ...llega y de verdad... ...he tenido la suerte de estar con UNICEF... ...en Senegal, en Camerún, en Líbano... ...y ver con mis propios ojos... ...cómo UNICEF salva la vida... ...de miles de niños... ...con tu ayuda... ...cada mes... ...podremos vacunar a 9 niños contra la polio... ...o tratar a 5 niños contra la malaria... ...en definitiva... ...salvarles la vida... ...recuerda... ...alta al 79 80 00... ...y cambiarás vidas... ...todos los meses... ...bueno... ...pues... ...vamos a continuar con la receta... ...lo primero... ...me voy a poner a freír como decía... ...pero voy a recoger un poco... ...que estoy viendo todo esto por aquí... ...y no quiero yo empezar... ...sin haber terminado otra cosa... ...esto fuera... ...eso ahí... ...eso aquí... ...esto por aquí... ...valletazo... ...a la tabla... ...y nos vamos para la sartén... ...las tortitas de camarones necesitamos... ...recipiente amplio... ...incluso en casa... ...si tenéis una paellera... ...lo podéis hacer con una paellera... ...y no mucha cantidad de aceite... ...y la masa como os decía... ...tiene que estar lo suficientemente líquida... ...en definitiva... ...para que se abra al caer... ...vámonos... ...vamos con un cucharón... ...la masa siempre la vamos a mover... ...estaba al frío guardada... ...es imposible... ...importante, perdón... ...es importante... ...recordar eso... ...que esté guardada al frío... ...estamos hablando que tiene... ...en este caso... ...caparones... ...tiene pescado... ...o marisco... ...por decirlo de alguna forma... ...movemos... ...por si el agua se ha ido para abajo... ...siempre... ...se puede separar un poquito la mezcla... ...y ya está... ...nos venimos... ...y vamos a hacer la prueba... ...a ver... ...la prueba... ...vamos a intentar hacer una... ...a ver qué tal sale... ...estamos así... ...a ver cómo nos va... ...igual el aceite no está en su punto... ...vamos a probar... ...nos va a servir de testigo... ...no está en su punto... ...tiene que estar un poquito más caliente... ...le doy temperatura... ...no pasa nada... ...esa me sirve de testigo... ...yo aprovecho y me voy preparando... ...el plato para ir apartando las tortillitas... ...siempre un poquito de papel... ...cogemos aquí... ...la forma de darle la vuelta idónea... ...es idónea... ...no es que sea la única... ...lo hemos visto en el vídeo... ...hay dos formas... ...si tenéis pinzas... ...trabajáis con pinzas... ...y si no... ...espumadera... ...y espátula de toda la vida... ...ploc, ploc, ploc... ...y jugáis con dos... ...la que queráis... ...la que os resulte más cómoda en casa... ...empezamos a ver... ...veis todavía el aceite tiene que estar... ...más chisporroteante... ...esa palabra existe... ...chisporroteante... ...bueno, tiene que chisporrotear... ...no sé si existe esa palabra... ...pero bueno, yo la digo a más dor... ...vamos a ver... ...esto todavía, fijaros... ...como no está todavía... ...puede que la podamos coger ya... ...pero todavía no está... ...tiene que estar... ...empieza más o menos bastando... ...vamos a ir poquito a poco... ...vamos a ver qué tal... ...yo por ejemplo las podía hacer más grandes... ...más chicas... ...me dicen que sí existe chisporrotear... ...es que yo... ...chisporroteo... ...de chisporroteo, eso... ...venga, vámonos... ...añadimos... ...veis, bien extendidita... ...no pasa nada si le queda aire ahí... ...vamos poniendo... ...no las voy a hacer muy grandes... ...bueno, cuando digo no voy a hacer muy grandes... ...tampoco están chicas... ...venga... ...yo toda la vida de Dios la he hecho en paellera... ...así... ...le he ido haciendo en paellera... ...para que quede... ...mira ya... ...veis, esta ya va teniendo otro aspecto... ...no es la primera... ...la primera... ...como veis, como cuando uno hace crepes... ...el primero no vale... ...bueno, pues este es el que no va a valer... ...le daríamos la vuelta a ver... ...pero todavía le falta... ...entonces, estas ya... ...van teniendo otra pinta... ...se trabajan tranquilamente al fuego... ...esta ya va siendo... ...una tortilla de camarones como Dios manda... ...le daremos la vuelta... ...con la... ...veis, que se le da la vuelta sin problema... ...hasta que es más chiquitita... ...pero hay que esperar que estén doradas... ...una vez que estén doradas... ...le voy a dar la vuelta... ...así que me voy a quedar friendo tortillitas... ...de verdad, no tiene misterio... ...recordar la primera... ...usarla un poco... ...para controlar el aceite... ...hacemos un pequeño repaso... ...y yo creo que... ...con la masa que hay aquí... ...todavía voy a estar friendo... ...cuando volvamos del repaso... ...ya veremos... ...sardinas, jureles, postres... ...hola amigos, soy Enrique Sánchez... ...cocinero de Cometelo... ...y quiero presentarte... ...la cocina de Cometelo... ...la cocina de aquí, de Andalucía... ...la de nuestras madres y abuelas... ...guisos, arroces, postres, carnes, pescados... ...todo en el nuevo libro... ...de tu programa de cocina favorito... ...y que ya puedes comprar... ...en librerías y grandes superficies... ...o bien, llamando al teléfono... ...que aparece en pantalla... ...para que te lo manden a casa... ...recuerda, nuevo libro de Cometelo... ...nuevas recetas... ...con todo el sabor de nuestra tierra. Para la salsa tártara... ...disponer en una jarra un dedo de leche... ...y el triple de aceite de oliva virgen extra... ...comenzar a triturar añadiendo más aceite... ...hasta hacer una mayonesa... ...agregar sal, una pizca de curry... ...unas gotas de vinagre... ...y las alcaparras... ...y terminamos de batir... ...por otro lado... ...mezclar en una ensaladera... ...6 cucharadas de virgen extra... ...dos de vinagre... ...sal y pimienta... ...agregar la manzana cortada en láminas... ...los espárragos blancos troceados... ...los tomates cherries abiertos a la mitad... ...y la pulpa del aguacate cortada en dados... ...mezclar bien... ...disponer la lechuga encima... ...cubrir con papel húmedo... ...y guardar al frío... ...finalmente... ...calentar virgen extra... ...en una sartén antiadherente... ...y verter un poco de masa... ...con ayuda de una cuchara... ...extender para que las tortillitas... ...puedan quedar bien finas... ...y freír por ambas caras... ...bueno pues familia... ...tenemos las últimas tortillitas... ...que ya las estamos terminando... ...y me voy a venir por aquí... ...porque quiero que veáis... ...la masa... ...que hemos hecho... ...fijaros la cantidad de tortillitas... ...que nos han salido... ...todas estas de aquí... ...con esa masa que hemos hecho... ...un poquito de harina de garbanzo... ...un poquito de harina de trigo... ...los camarones... ...aquí tenemos, apartamos... ...qué cosa más rica... ...y ya veis que podemos hacerla... ...del tamaño que queramos... ...esto lo dejamos ahí ya... ...apagamos los fuegos... ...no viene, viene como burbujea de calorcito... ...con cuidado por favor no quemaros... ...ponemos así... ...parece que no... ...pero como se hace infinita... ...qué cantidad eh... ...tela marinera... ...y listo... ...nos la llevamos para allá... ...bandejón de tortillitas de camarones... ...que estamos en nuestra querida Cádiz... ...un beso para toda Cádiz... ...que hay muchísimas familias... ...que nos ven desde Cádiz... ...además yo mi abuelo era de Cádiz... ...era de Arcos de la Frontera... ...o sea que algo de sangre que hay tan... ...hay en este cuerpo... ...así que familia... ...ensalada... ...tortillitas de camarones... ...salsa tártara... ...esto es cómetelo... ...esto es Cocina Andaluza... ...gracias por estar ahí... ...suerte, salud... ...y que seáis muy felices... ...cuanto más mejor.